Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los Chupetones Oh my God ¡Ajusar! ¡Voy! 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 Y que suene la guitarrita de los chupetones Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Baita, baita Sabo Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a gozar, que el fantasma va a ser